¿Cuáles son esos principales impactos negativos que trae al ambiente la atractiva producción de bolsas de plástico? Uno de los principales impactos que trae el uso de los plásticos es que cuando hablamos de plásticos estamos hablando de derivados del petróleo. Como ya sabemos es una actividad que por su extracción ya genera bastantes impactos negativos en el medio ambiente. Entonces la materialización de esos productos y la comercialización de los mismos de manera desmedida causa que la mayoría de esos terminen contaminando los mares y llegando a la cadena alimenticia de todos. Además de contribuir significativamente con el cambio climático, la quema de esos materiales de plástico hace que cada vez el calentamiento global también se sienta. Hay acciones que fácilmente están al alcance del ser humano para evitar que el deterioro del planeta avance a raíz del uso de bolsas de plástico. Llamado más que todo al tomar conciencia frente al uso que le damos a este tipo de residuos. Volver a recurrir a las costumbres que tenían nuestros abuelos, nuestros ancestros, que era salir con la canasta, con la bolsita de tela, con el costalito de fique, cierto, siempre ese será pues como la mejor alternativa. Hasta la fecha se tiene conciencia de 7 islas de plástico extendidas a lo largo de los mares y océanos del planeta. El océano pacífico es el lugar donde se encuentra la isla de basura con mayores dimensiones. En una investigación publicada por la revista Nature, se expone que la gigantesca isla de basura se extiende en unas cifras alarmantes, 1.6 millones de kilómetros cuadrados, esto es tres veces el tamaño de Francia. Cifras que van a entender que la situación es seria y hay que comenzar a actuar ya desde el hogar.